Y busquen el Señor, ya te dirían cuando te dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, muchos braves te cruzaré. Es una costumbre de cada vez, va a celebrar el nombre del Señor. Y te llevas las tribunales de justicia, que recabas yo, ven a mí. La alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, muchos braves te cruzaré. Por mis hermanos, por mis compañeros, voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. La alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, muchos braves te cruzaré. La alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. of this church, open to the spirit we have received. God of mercy, you call every creature to the light of life and surround us with such great love that when we stray, you continually lead us back to Christ our head. For you have established an inheritance of such mercy that those sinners who pass through water made sacred die with Christ and rise restored as members of his body and heirs of his eternal covenant. Bless now this water, sanctify it. As it is sprinkled upon us and throughout this church, make it a sign in the saving waters of baptism by which we became one in Christ, the temple of your spirit. May all here today and all those in days to come who will celebrate your mysteries in this church be united at last in the holy city of your peace. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. 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 Amén. 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 May God, the Father of our sins, dwell in this house of prayer. May the grace of the Holy Spirit cleanse us, for we are the temple of His presence. Amén. Amén. Hoy a nuestro Dios dejando de los cielos, que en la tierra pasan los hombres amados. Tú eres el portero, que invitas el pecado, en piedad de nosotros, que cruza nuestra adoración. Hoy a nuestro Dios dejando de los cielos, que en la tierra pasan los hombres amados. Hoy a nuestro Dios dejando de los cielos, que en la tierra pasan los hombres amados. Hoy a nuestro Dios dejando de los cielos, que en la tierra pasan los hombres amados. Let us pray. Amén. 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 Amén.